La Dirección de Desarrollo Urbano en Cozumel se encuentra clausurando obras de construcción en la zona de Ranchitos con el pretexto de que son áreas que forman parte del ejido o de la reserva ganadera. Sin embargo, esto es contradictorio porque la Cedesol en la misma zona ha brindado apoyos a las personas de escasos recursos y les construyó pies de casa, lo que a los propietarios de precios particulares les genera inconformidad debido que existe contradicción en los tres niveles de gobierno. Por su parte, los trabajadores del programa federal comentan que son más de 100 pies de casa que se han construido, asegurando que realizarán más en otra parte de la isla. ¿En dónde hay más? Por el kilómetro 4. ¿Ahí qué van a estar haciendo? Pies de casas. Hay dos más. ¿Sí? Sí, hay muchos que están trabajando ahorita. Estamos haciendo las casas de pie de casa. ¿Cuántas van a ser? ¿Cuántas hicieron? La compañía de Estado creo que hicieron 100, pero ya estas son las últimas. ¿A qué pertenecen esas casas? ¿A Linfovir? Es el Cedesol. ¿Cedesol es un programa federal? Ajá, sí. También tengo entendido que hay otra zona donde están haciendo más. Sí, acá por el kilómetro 4 y acá en la nueva colonia que está. Por su parte, los trabajadores de obras particulares en la zona comentan que hay constante acoso por parte de los fiscales del ayuntamiento que andan clausurando el trabajo. Sin embargo, no consideran justo que permitan la edificación de pies de casa del programa de la Cedesol y a ellos les suspendan los trabajos por detalles mínimos, estando en la misma zona de construcción. Evacuerdo en la misma nota defiction. Pero sí es una del car de la calle. Gracias.